5.95 de 2016 Para los cargos que quedaron desiertos, las corporaciones pueden tomar listas elegibles de otras corporaciones Era lo que ya había explicado, o sea hay que verificar que se trate del mismo empleo Hablamos del mismo empleo con las mismas funciones Si, si es el mismo empleo si se puede hacer Y el provisional que esté en el cargo no tendría ningún derecho a accionar de No Ok, gracias Sobre lo que dice el compañero doctora, me quiero preguntar ¿Quién autoriza que de pronto de otra CAR me llegue ese funcionario para mi CAR? ¿Quién autoriza? La Comisión Nacional del Servicio Civil Solicitado por hacer la solicitud a provisión de empleo, se llama la área encargada Se hace la solicitud a provisión de empleo Ellos se encargan de hacer la verificación y autorizan y dan el nombre del elegido que debe ser nombrado O sea la corporación escribe allá y entonces dice que como los desiertos pueden ser Digamos, que lleguen de otras corporaciones lo podemos hacer Sí, ahora, bueno, muchas gracias Se puede abrir el evento y nosotros podemos hacer también oficiosamente la remisión Sí, se dice que hay 10 días para hacer el nombramiento de la solicitud de elegibles Si la entidad tiene otros empleos ¿Esos empleos tienen que... ¿En qué caso tiene que hacer ese momento? ¿Se deja desiertos de elegibles o puede continuar en provisionalidad o puede continuar en el cargo? ¿O es obligatorio de posar la lista de elegibles de forma inmediata? A ver, los 10 días son para los cargos que fueron convocados ¿Sí? Si hay necesidad de hacer un uso de listas de elegibles Ese uso se debe solicitar a la Comisión Nacional de Servicios Civil Es una obligación legal, constitucional Porque pues debemos recordar que desde el artículo 125 Nos dicen que la provisión se debe hacer a través del medio Entonces si yo sé que tengo una lista que puedo utilizar Pues mal haría yo en dejar un provisional O en hacer el nombramiento de otra manera diferente A la que me ordena a mí la constitución política Y además estaría yo ocurriendo también en falta de centenaria Por la omisión de una norma Entonces si yo sé que tengo como en el caso de que nos explicaba la compañera Una vacante que ya se me generó Y que voy a tener la lista elegible Pues una vez tengo la firmeza de la lista Debo hacer la solicitud a la comisión Porque ese uso de lista va a generar cobro Ese uso de lista va a generar cobro para la entidad Entonces debe hacer la solicitud Debe hacer el reporte a la comisión Y la comisión autoriza el uso Y le dice a la entidad cuál es el valor Que debe cancelar por ese uso No se hace cobro Cuando es proyecto para la provisión de un empleo De cierto O cuando ha sido que el primero renunció Y entonces se va a nombrar al segundo Pero cuando es para otro empleo Se hace el cobro de Para otra vacante Pero no se hace el cobro de Bueno, no sé cómo hacer la pregunta Pero con Antioquia hay varios casos de técnicos Que ya son profesionales, cierto Entonces en la verificación de los requisitos mínimos Si esas personas presentaban por decir el diploma de grado Y no le fue convalidado Pues en ese proceso de lista de elegibles Cierto, que el uno está de primera Y que por ese requisito no fue de primero Sino que era tercero Nosotros como comisión de personal ¿Qué pudiéramos hacer? ¿O no tenemos que ya dar cuenta de esa situación? Nada, era lo que yo les explicaba Cada etapa quedó en firme Entonces si la persona no hizo la demanda O no generció la acción Que tenía que hacer en su momento Ustedes no se pueden retrotraer No tienen la competencia O sea, su competencia se limita A lo que está definido en ese artículo 14 Que les he indicado No pueden retrotraer Doctora, es que lleguemos un poquito tarde No sé si ya hablamos Sobre la experiencia profesional relacionada Es que tenemos, digamos, un caso Una secretaria es profesional Tiene su especialización Ha estado encargada como técnico Entonces se podría encargar como profesional Con experiencia relacionada ¿Eso le equivale o no? No, la función pública emitió varios conceptos Donde ha indicado Que así el funcionario haya obtenido El título profesional Si el ejercicio de su experiencia No ha sido el cargo que corresponda al nivel No se va a tener en cuenta Como experiencia profesional relacionada Puede que sea relacionada Con determinadas funciones Pero si el empleo me exige que sea profesional Y además me la cualifica con relacionada Pues yo no le puedo contabilizar Esa experiencia adquirida en cargos A un nivel inferior Bueno, doctora, si un cargo fue declarado de cierto El concurso Cuando ustedes lo notifiquen a la entidad Nosotros tenemos que solicitar que lo vuelva a la hora del concurso O automáticamente ustedes lo hablan ¿Solicitar qué? ¿Que abran el concurso? ¿O no lo hablan automáticamente? No, no lo hacemos automáticamente Y lo que te decía Hay que esperar Porque una vez se haga la provisión directa de empleos Se va a hacer el consolidado de las listas elegibles nacionales Y en ese momento se va a entrar a identificar Si puede existir un cargo igual Del cual se pueda hacer uso de mis pies Solo hay caso de que no Pues ese empleo quedará para uno próximo a contrato O sea, se tendría en cuenta el pago ¿Alguna otra pregunta? ¿No voy a poder hacer preguntas? Si ya no hay más preguntas ¿Cómo está Marquilla? Quisiera hacerte una pregunta Que referencia a los solicitudes de prórrogas Que se pueden presentar para la tomatrosación de un cargo ¿Qué puede pasar ahí? ¿Están en la obligación de la comisión del personal En aceptarlas? O digamos no pueden negarlas Esa solicitud no será elevada a la comisión del personal Esa es una solicitud que se le lleva a talento humano O sea, quien hace el nombramiento es talento humano En representación de quien es el denominador de cantidad Entonces, eso lo deben instalar No sé cuáles sean los procedimientos en términos de cantidad Para tomar la decisión de si se admite O no se admite la solicitud de quien ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? La última Pues aprovechando nada que están todos ¿Qué pasa si se hizo un encargo en la persona Que no cumplían los requisitos? ¿Cuál es el procedimiento que debe hacer la entidad? ¿Deboca suerte? ¿Deboca suerte? ¿Deboca suerte? ¿Deboca suerte? ¿Ya se terminó? ¿Ya ocurrió el hecho? ¿Demasiado? ¿Todavía la ley? ¿No está encargada? ¿No ocurrió el hecho? ¿No ocurrió el hecho? ¿Pero a pesar de que se advirtió? No, 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 tal, se hizo ya ahí pues lo que te digo si es podría morir la queja porque hay una falta disciplinar y quien ejerce control disciplinar en la entidad pues tendrá que tomar acciones correspondientes para sancionar a esa persona porque la ley dice que nadie puede ser nombrado sin el cumplimiento de los requisitos yo les voy a hacer una pregunta respecto a la provisión del encargo porque yo veo que todas las entidades tienen una disponibilidad para los encargos y pareciera que eso fluye también que yo creo que yo creo que con la duda porque en el día donde estoy no fluye como también entonces la pregunta es la pregunta es en esos términos de encargo frente a ese concurso ¿cuánto tiempo tiene la administración a partir de la solicitud de ese encargo para proveerlo? es decir si la comisión de personal ve que hay un funcionario en carrera que tiene derecho al encargo y hace la solicitud a partir de esa solicitud del área administrativa ¿cuánto tiempo tiene para otorgar ese encargo? ¿y cuál es el procedimiento? pues la verdad yo no sabía decirle de tiempos porque los tiempos nos definen pues cada entidad no sea el interior como sean los trámites como sea pues lo que si tienen que entrar a hacer de una vez es el análisis de las hojas de vida de las personas que tienen el derecho es el encargado porque pues no solamente será quien le señala a la comisión de personal sino deberán verificar si existen al interior de la entidad otros funcionarios con ese derecho y entrar a definir quién tiene mejor derecho ¿alguna otra pregunta? ¿no? ¿listo? bueno les agradecemos mucho a todos por su presencia la comisión es su casa allá son bienvenidos cualquier duda que tengan se pueden comunicar conmigo a la extensión 1085 o al correo jbeníndez arroba cmsc.gov.co me regalan las auditas de asistencia por favor les recuerdo lo cumplido de comisión quienes trajeron formato la doctora Joana doctor Henry los firma quienes no trajeron formato la comisión